¡Hola! Yo soy Diana, parte del equipo estadístico Pemón Deportes y hola a todos los pronósticos de la Liga 1 de Francia, semana 24. Antes de empezar, quiero recordarles que estos pronósticos son hechos 100% en base a metodología estadística. Y comenzamos con el partido de Cône contra Bordeaux. Pronosticamos que este partido termina en empate. En el partido de Montpellier contra Mónaco, pronosticamos que Mónaco ganará. En el partido de Paris Saint-Germain contra Lili, pronosticamos que Paris Saint-Germain ganará. En el partido de Angers contra Renault, pronosticamos que este partido termina en empate. Al igual que el partido de Bastia contra Nantes, que también terminará en empate. En el partido de Lorient contra Toulouse, pronosticamos que gana Lorient. En el partido de Lyon contra Nancy, pronosticamos que Lyon ganará. Mientras que el partido de Mets contra Dijon, pronosticamos que este partido termina en empate. En el partido de Nice contra Saint-Étienne, pronosticamos que Nice ganará. Y por último, en el partido de Marcel contra Winga, pronosticamos que Marcel ganará. Y eso es todo por los pronósticos de esta semana. Por favor, si les gusta el video, denos like, compartirlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal. Por favor, déjanos en los comentarios quiénes son sus favoritos de esta jornada. Y qué opinan de estos pronósticos. Y antes de seguirnos, quiero recordarles que ya pueden tener los pronósticos de Pemón Deportes en su celular. Tan solo un clic en el link de descarga que aparece en la descripción. Yo lo veré la siguiente semana con más pronósticos de la Liga 1 de Francia.